De este año 2023, el que se lleva los mayores honores de esta septuagésima primera edición del Clásico de Clásicos Mr. México y él es con el número 37 Emanuel Andrade Aguirre del Estado de Yucatán al Estado de Yucatán se va este título señoras y señores a la tierra del Faisán y el Venado se va este título muchas felicidades Emanuel